... ...decenas de miles de noruegos se han reunido en pleno centro de Oslo... ...para entonar una canción contra Anders Breivik... ...el asesino confeso de 77 personas. Fue un acto emotivo... ...en el que unas 40.000 personas cantaron... ...Niños del arco iris... ...un tema que Breivik detesta... ...porque según dijo en el juicio... ...representa en su opinión... ...el lavado de cerebro en los colegios... ...y el marxismo cultural que amenaza al pueblo noruego. La canción muy popular habla de la necesidad... ...de aprender a vivir juntos... ...compartiendo el cielo azul y la tierra verde... ...el acto fue retransmitido en directo... ...por la televisión pública... ...y después los participantes fueron caminando... ...y cantando hasta el tribunal... ...donde continúa el juicio contra el ultraderechista. Este jueves Breivik ha escuchado imperturbable... ...los testimonios de varias víctimas... ...el atentado en el barrio de los ministerios de Oslo... ...personas que resultaron gravemente heridas... ...como una recepcionista de 24 años... ...que estuvo al borde de la muerte.